Estaba en casa, cocinando, de repente escuchó Gracias Estaba solo, bueno Gracias ¿Perdón? Muchas, muchas gracias Me fijo si el celular, el sonido vecino, ¿no? Venía de ahí, empiezo a buscar, chusmeo, abro cajones, nada Gracias Sí, recontra No encontraba ¿Qué será, che? ¿Qué misterio? Bueno, me da sueño y me voy a dormir Mil gracias, o sea, gracias uno, dos, tres, hasta llegar a mil, ¿eh? No, 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 una eternidad de agradecimiento, o sea, va Y mi casa empezó a decir gracias Nunca supe de dónde venía, cómo hacerlo para... Gracias Graja Sí Las Ahí estaba, la casa que decía gracias a todo Gracias a las gracias Y gracias a esas gracias de los cielos, gracias Gracias Le cuento un amigo, le digo, mi casa está hablando mucho, dice gracias y no para, no sé qué hacer ¿Te dijiste de nada? ¿Te dijiste de nada? No lo probaste, ¿no? Sí, voy a ir a casa ahora por... Tengo que ir a buscar otra cosa, algo, tengo que ir, chau ¿Llegó a la casa? Eh, que llegó, gracias, gracias, bienvenido, gracias De nada, le digo, silencio, me siento, agarro un vasito de agua No, no, gracias a tú, de nada, gracias, gracias a este día, a esa agua que estás tomando, gracias a todos estos chicos, Sosa Ah, que año se nos viene, gracias, 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 gracias Ya conociendo la me daba la sensación de que me quería decir algo, algo más allá de la palabra Y me acercaba algo, viste, era por el living Me acercaba y decía Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Ok, ¿es por acá? Le digo Sí, sí, sí ¿Es algún pensamiento que tengo que tener acá? No, gracias ¿Es algo que tengo que hacer? Gracias ¿Algo que tengo que limpiar? Gracias, gracias Empecé a tirar y digo, no sé Tengo que terminar la tesis Era hacerme velada Limpiar el piso Bañarme No sé, regar la planta ¿Era regar la planta? Ah, capaz que para esto vino a decirme que riegue plantas y ahí agua ¿No? Regué y digo, ay, se fue Gracias, 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 gracias No, se puso a plantar Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Chorro, chorro, chorro baño, gracias ¿Qué pasó? Chorro baño, gracias Que te explique cómo funciona la desigualdad económica Chorro, querido, chorro baño, gracias Pero bueno, llamo a la policía El jueves me atendieron Me dijeron ya vamos Era abril, todavía no venían Qué policía, gracias Gracias a las gracias Policía, dale Bueno Voy a abrir Te pido que Nada Yo con que te vayas estoy, eh Digo, porque si te querés quedar Hay que ver si querés pagar expensas A mí me vendría bien Y justo acá la policía ¿El chorro dónde estaba? ¿En el baño? ¿Está ahí? Bueno Pega cinco tiros a la pared Listo, te dejo acá el informito para que es firme Nosotros ya está Nos vimos Silencio Era como, bueno Abro Un gato ¿Esto es el chorro? Son tremendos Te chorizo toda la galletita, gracias Mira la cara Gracias ¿Qué tiene? No sabemos lo que es capaz, gracias No lo conto el tuyo No, dejate para atrás Gracias Espacio Andate Guarda Gracias No le dieron ningún tiro, chef Ay, qué mala gracia Me levanto, estaba toda la cañería rota Tirando, salpicando para todo lado ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Gracias Gandhi ¿Qué? Gracias, Gandhi 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 Gandhi, gracias ¿Por Gandhi lloras? Gandhi ¿Qué pasa con Gandhi? Gracias, se murió ¿Se murió? Sí Sí No sabía yo, Gandhi No voy a comer No voy a comer más Gandhi, gracias Pero ¿Vos comías antes? No voy a comer más Estoy de huelga Le digo No contesto preguntas ¿Y vos lo encontras qué? Contra que se murió Gandhi Dije, bueno Nunca comió Así que Va a ser ruso Pero ahora Mientras yo comía Gandhi Gandhi, vergüenza Gandhi tumba la huelga Gandhi Ah Ah Perdón No, Gandhi, gracias No, no sale mejor Gracias No es como nosotros ¿Viste, Gandhi? Le falta una huelga encima Gracias Esto es piba Gracias Me levanté hoy a desayunar No había nada La ladera, los muebles, nada ¿Qué pasó? Te estoy salvando la vida, gracias De nada ¿Ahí te fuiste a dormir? Cuando iba estaba viendo un video de comer un poquito más al lado Gracias Tuve tu manche Gracias Reproducción automática Gracias No dormí Ah Tuve que irte a ver todo Gracias De nada Gandhi ¿Viste por Gandhi? Esto es porque estás comiendo caca negra a mí Después vas al baño ¿Y qué me das a mí? Caca de caca No Vamos Ahí vamos a sano ¿Eh? Pero yo, gracias, de nada Ya me cargué Ya pedí Única fruta se viene Gandhi Qué buena No sabes En dólares Sí Vamos a tener un mes Gracias De gasto fuerte, gracias Pero Lo vale Gracias De nada ¿En dólares? ¿Cómo? ¿Puedo vender el mueble aquel? Capaz que alguien lo quiere No, gracias Ya sé Conseguimos un robo en dólares Con un robo en dólares Con un robo en dólares Traca Easy Thank you No sé inglés yo We learn Now we 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 Acá Here English Hablamos en English Y estamos ¿Eh? Sí, bueno, pero Ah, no, ¿dónde está? Spanish No, Spanish No, caca de caca ¿Eh? ¿Pero cómo hago para...? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ah, tenía un matete la casa. Tenía tapones, no la escuchaba ya, no pasaba nada, pero seguía con la comida. Si entraba con comida, desaparecía. No sé qué hacías, cómo hacías. Y perdí un par de quelitos y estuvo bueno eso. Era como, ah, perdí un par más y fue como, eh, Costillita Martínez, no está bueno. Lo voy a hablar. Digo, espero un buen momento, que esté tranquilo el día, que esté como para hablar. Frío, a mí no te voy a dar. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, justo no se dio. Pueden venir las vacas. Chiva, thank you. Y acumulé hasta que ahí estallé. Justo estaba, tranca. ¿We make mate? Oh, pará, un poco, basta, cortale un toque, estás todo, llegué a, va, va, me... Callate, callate, basta. ¿Qué pasó? Gracias. Perdóname, pero no doy más. Sos insoportable. ¿Who? You. Ah, ¿ves en inglés? Thank you. Bueno, bueno, va, pará, pará, pará. ¿What? Esto es lo que te digo. Te estoy hablando de algo y te pusiste a cantar una hora y media, you win to win. You win, I win. Bueno, no entiendo inglés, va, no me hable mal inglés. Está bien, no problem, va, yo sé lo que necesitas, gracias. No digas Gandhi. No, 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 gracias, un retiro de silencio. No, no, gracias, o no. Sí, sí, me vendría, uy, que esté tranquilo acá, sí, que no hablemos, sí. Lo hacemos, Michi, gracias, tranca. Dale, ¿vamos? Dale, vamos. Tres, dos, uno. Se prendan los fútbol, yo. Mozzarella, gracias. Dale. Ahora, pregunta, gracias. ¿Vale sin palabras? ¿Vale sin palabras? No. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Salimos de la cancha, señores. Gracias. Hasta luego. Estamos en el silencio. Bueno, silencio. Sí, sigamos, gracias. Si no somos como eso, que no pueden parar de hablar, gracias. No, que no pueden estar con uno. Me hiciste con él, mira. Mi abuelo, ¿sabés lo que decía? Mira. No hacemos un ruido, un movimiento, y, u, a, granada, por media hora. Desde ahora. Vamos. ¿Sabes qué le hubiera gustado dicho, no? El gordo, loco, Gandhi. Como le encantaba a nuestro grude. Se gracionó y seguida. ¿Qué iría para romper el silencio? No, gracias. Algo en indio, gracias, ¿o no? ¿Sí? Y sí. Bueno, basta, basta. Pará, pará. Listo, no, mamá. Nos tenemos que separar. ¿Qué? Sí, sí, me voy a mugar. Me voy a mugar. Bueno, yo me voy a morir. ¿Qué? ¿Cómo que te voy a morir? Sí. Estoy muy mal, estoy muy jodido, querido. No, no, no me sonríes, gracias a la vida, che. Me quedé mucho. Pero cuéntame el que sigue. ¿Te hago un tecito, algo? ¿Lo tiro por la escalería? Gracias, pero, me voy a gustar mucho. ¿Puedo hacer algo? Lo último. Te quiero. ¿Qué? Para, gracias. Estoy tomando gracias. Un momentito. Che, eh. Quiero ir al mar, gracias. ¿Lo pongo en YouTube o...? No, gracias. Quiero ir al mar. Gracias. Para el mar, me llamo. ¿Cómo te llevo al mar? Acá está todo. Hay que estar todo se viendo en pedido, gracias. Online. Y en la ruedita. Una base con ruedita. Y me podés llevar al mar, gracias. Lo último que te pida, por todo lo que te cuide, te obligue, cuando llovía. ¡Ay! Envíalo, poné. Poné, 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 poné. Dale, no te cansaste. Lo voy a comprar. Bueno, lo compré. Llegó. Lo instalamos. Nos vamos al mar. ¡Ah! Qué lindo esto, che. Gracias, eh. Ah, te escucho mejor. Sí. No me hizo bien esta loca. Creo que no, gracias. No voy a morir, gracias. Buenas, gracias. Buenas noticias, ¿no? ¿Eh? Bueno, volvemos a... Me agarro frío, che. Gracias. Vamos. ¿Cómo que...? Es lo mismo. O sea, olas. Siguiente... Gracias. De una vuelta y me quedo viendo el mar. Supuestamente enojado, pero ni idea. Menos registro. Creo que sí, digo. ¿Sí? Sí. No sé. Vuelvo y le digo... Bueno. No nos vamos a ver más. ¿Qué? Sí, yo te dejo acá. ¿Qué, gracias? No, pará. Pará, pará. Pará. No me podés quedar acá. Hablemos. Yo sé que estás enojado, gracias, por el chiste. Que sacamos con tu vieja, entre tu familia, gracias. A veces están todos cagando de risa. ¿Qué chiste? ¿Cómo? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste sacaste con mi vieja? No, me cambié el tema, gracia. Me está diciendo que me vas a sacar. No, creo que... No voy a jugar sola. ¿Entendés? ¿Con quién voy a hablar? ¿Eh? ¿Con este gato chorro? No, el gato me lo llevo. ¿Cómo te lo vas a llevar? Gracias, dejo un armado para mí. Gracias, no. No te vas a quedar sola. Mirá quién encontré. Vení, pasá. ¿Quién? Gandhi. ¿Qué? Sí. Él se va a quedar con vos. ¿Ese Gandhi? Sí. No se murió Gandhi. Fingió su muerte y vino acá. Mirá, habla en indio. At, 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 at. Este no es Gandhi, gracias, ¿qué? Bueno, vos elegís si querés quedarte sola, con un vagabundo o con Gandhi. ¿Qué querés? Ay, en el perfil no estoy, gracias. Sí, sí, Gandhi. Yo no, gracias. At, at, at. Él no entiende español. No van, no se van a poder comunicar así, tipo conectar, pero él tiene un techo y vos le podés hablar todo el día sin quemarle la peluca. O no, lo que querés. ¿En serio pensás que soy toda la que quiero? Y antes de irme me doy vuelta y le digo gracias. No, gracias a vos. Disculpa la intensidad por momentos, pero te deseo para este lugar, al que lo hayas, que probablemente sea más para ti pedoro, lo sabemos, pero que te encuentres bien. De corazón, te digo, te deseo lo mejor. Te voy a extrañar. ¿Estás hablando mucho mejor? Sí, yo hablo así. ¿Y el trabajo, el gracias, el Gandhi? Ah, no, eso me lo hice, o sea, me lo puse yo a ver si, a ver si podía. Yo te voy a decir, imagínate que si no, le pongo un poquito a juego, la cosa, viste, como es, vos sabés, vos sabés. Sí, me atreves, me atreves. Con él me trató de decir jueves, todo lo que pueda. Jue... Gandhi, jueves. Pero... Nada, chau. Chau jueves. El jueves la vamos a pasar grande, porque la vamos a gastar ay, este jueves la túnica. ¿Eh? Hat, 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 hat. O lo dijiste, o lo dijiste. 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 Gracias por ver el video.